Del 17 de noviembre al 25 de diciembre, las autoridades salvadoreñas reportan más de 2.000 accidentes de tránsito en los que alrededor de 1.080 personas han salido lesionadas y 173 han perdido la vida. Las cifras corresponden al balance preliminar de las incidencias atendidas en el marco del Plan de Fin de Año 2022 del Sistema Nacional de Protección Civil, el cual también detalló que se han realizado 131 rescates acuáticos y se han sofocado 182 incendios. Además, detallaron que entre la Nochebuena y Navidad se tuvo 68 casos de personas quemadas por pólvora y la detención de 35 conductores peligrosos entre el 22 y 25 de diciembre, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.